Hola amigos de youtube estamos en un nuevo video y aqui estamos en mi living y estamos con mi cuaderno y he hecho un dibujo de cupcakes ahi esta pinkamena la amo la amo con un cuchillo y despues muestra rainbow dash aqui esta rainbow dash llorando y toda sangrienta y por eso hice el video de cupcakes yolo espero que les guste y eso adios bye bye ahi tambien esta amarrada como el video de cupcakes y ahora si adios bye bye